Bienvenidos a FAMARIDES, la sección histórico-cultural de DETEC Televisión, El día de hoy presentamos el 6 de junio, pero no de hoy sino del año 1944, ya que es en un día cómodo y siendo exactamente las 0 horas de la noche cuando comienza la operación Overlord, nombre clave dado al desembarco de Normandía, acción bélica por parte de los aliados con el fin de liberar a la Europa ocupada por las fuerzas del eje. Al alba y una vez terminado el bombardeo masivo de la costa francesa, 135.000 soldados aliados desembarcan en las playas de Normandía por 5 sitios diferentes. A pesar de las formidables defensas alemanas de la costa, al entrar por 5 lugares a la vez se consigue tomar la playa. Al atardecer, 160.000 soldados habrán cruzado el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia, y para finales de agosto las tropas aliadas superarán los 3 millones en territorio francés, haciendo posible la rápida liberación de Francia y ampliando las posibilidades de invadir Alemania ese mismo año. El desembarque de Normandía fue sin duda el mayor secreto guardado por parte de los aliados, y así también, junto a la batalla de Stalingrado, los mayores puntos de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Alemania pasó de ser atacante a atacado. Avanzamos desde entonces hasta el año 1946 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando se funda la Basketball Association of America, mejor conocida a día de hoy como la NBA. Al ser una de las ligas deportivas más seguidas en todo el mundo, cuenta con una gran lista de leyendas a su haber. El más laureado en anillos es Bill Russell con 11 campeonatos en 13 años. El máximo anotador histórico de la competición es el estadounidense LeBron James con 44.157 puntos logrados en 19 temporadas. El jugador con más premios individuales es Michael Jordan, y el que ostenta más récord estadísticos individuales es Will Chamberlain. Al ser una entidad privada, no depende de la Federación Estadounidense de Baloncesto. Sin embargo, gracias a un acuerdo firmado con la FIBA, es decir, la Federación Internacional de Baloncesto, está autorizada para participar de torneos internacionales. Avanzamos desde entonces hasta el año 1984 en la actual Rusia, por aquel entonces Unión Soviética, ya que es también en un día como hoy cuando el señor Alexei Pachitnov inventa uno de los juegos más famosos de la historia, el Tetris. El nombre Tetris deriva del etimológico griego tetra que significa cuatro, haciendo referencia a la cantidad de cuadros que componen las piezas. Aunque diferentes versiones de Tetris se habían vendido y jugado en una amplia gama de plataformas de ordenadores domésticos y arcades durante la década del 80, fue inmediatamente exitosa en su versión portátil para Game Boy lanzada en 1989, lo que lo convirtió en uno de los juegos más populares de todos los tiempos. De hecho, la edición número 7 de Electronic Gaming Monthly otorgó a Tetris el puesto número 1 en el ranking de los mejores juegos de todos los tiempos. El juego originalmente fue distribuido de forma gratuita, no sería hasta 1991 cuando ya estuviese disuelta la Unión Soviética que Pachitnov se mudaría a Estados Unidos, y en 1996 fundaría su empresa Tetris Company, haciéndose por fin con los derechos de un juego que había generado cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo a grandes empresas que habían utilizado estos derechos que técnicamente no eran de nadie, aunque sí tenían un dueño, y sería recién en 1996 cuando él mismo podría cobrar regalías por su trabajo. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!